Bueno y empezamos con este reto que no sé si es reto para ella, para mí, castigo para ella o para mí porque tendré que aguantarla todo el día. Pero bueno, vamos a empezar a aprovechar aquí a mi acompañante. Digámoslo así para que sea una bonita. Tengo hambre, Carlita Estrella. Bueno ya, esta es mi sanción, la estoy cumpliendo. Bueno, nunca me le pasa por aventar el huevo, por no comportarse, por no aprender a comportarse. Pensé que me tocaría estresar, sí, bueno ya. O hoy un día con Cheslin unidas. Son a una de la tarde y no debería de comer. Por el mío sí, me muero de hambre. Bueno, te voy a decir qué hay hoy. Mira, tienes caldo de lenteja, pollo con ensalada de chapiñones y vegetales al vapor. Ah, y sancocho de pescado también hay. Es una sopita, Sanco. ¿Quiénes sancocho de pescado? Ya, ve. Sancocho de pescado con arroz, pollo, pero a mí no me gusta el ensalada que hay. Ensalada de chapiñones. Ahorita voy a ver qué, te voy a solucionar el problema. ¿Arroz con puré? No hay arroz con puré, no. Ya que Jesslin no quiere, no quiere comer arroz con puré, le voy a preguntar si quiere ensalada de pepino hecho por mí. Porque aquí me encuentro con un pepino. Jesslin, no hay ensalada, pero te puedo hacer una ensalada de pepino. No hay arroz con puré, mamita, vaya, vaya a poder sentarse. Ya, a ver. Mira, tenemos... ¿Quieres ensalada de tomate con lechuga? Ya. ¿Y no quieres pepino? El pepino es mejor porque te arregla el cutis, no lo sabía, mi mamá siempre me dice, come pepino. Pero ya que no te quieres arreglar el cutis, está bien. Yo también quiero puré. No, ¿quieres con brócoli? No. Me dijiste que te quieres arreglar el rostro, que quieres no tener granitos, yo creo que... Uy, la lechuga. Mira, una crema, una mascarilla, una lechuga de rostro, pero no voy a hacer eso porque ya tiene huevo y no voy a caer otra vez en el rostro, lechuga. A ver, ¿cómo se parte tomate? No sabe cómo partir un tomate. Oye, qué secreto. Y no, sí se... ¿Cómo se parte esto por la mitad? ¿No quieres pepino? Te prometo que el pepino es bueno para el cutis. Es mañosa, Jess, es mañosa. Para todos esos chicos que algún día la quieren pretender es mañosa, no le den pepino. Un toquecito de sal. Un toquecito y ya está. Me pone nerviosa, pues. Ya, y el toque en el placo. Soy yo. Don Juan. Listo. Ahora tengo que servirte el plato, ¿no? Con dos, tres. Ya, 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 ya. Uy, no. Esta niña quiere hacer dieta para combate X. Tanco. ¿Qué? ¿No le gustó? ¿Que no te gustó mi ensalada? No te gustó. No te gustó. No te gustó. No te gustó. si a ver tenemos de 250 350 y 450 de que tú quieras la última cuchara será que regresa con yo no me hables así que estoy haciendo mi trabajo si yo puedo cocinar de la sopa qué rico realmente estoy súper cansada no me viene mal un bolsaje los pies y como yo sabía que me iba a tocar un dientero contigo viene preparada permiso permiso parece que el mensaje no es para mí yo no quiero ya hay jelly esa postura que se pone para mí a ver dónde te pongo dónde quieres el mensaje acá aquí chile a ver ya a ver estrella Yo quiero que repitas cinco veces. No voy a volver a tirar el huevo. Ya. No voy a volver a tirar el huevo. Prometo solemnemente no volverle a arrojar un huevo a nadie. Pero te deberías agradecerlo porque ya te dije que es bueno para el cutis. Y después tengo otra cosa más que hacer. Sí, acuéstate para yo hacerte un masaje estrella. Ese es mi momento. A ver, ¿qué hago? Acuéstate, pero... Acuéstate, está bien. Oye, eso sí fue bien, malo. No, no, no. No, tú también quieres hacer un masaje. También te vas a ir. No, no, no.